Me pasa de lado a lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, que no yo no lleve de sila Me pasa de lado a lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, me da un hombre descida A que tú ya estás cansado, pasó la vida sin duda, me cambió sin cuidado Y me quedó de aventuras, a que tú ya estás cansado, pasó la vida sin duda Me encantó sin cuidado, y me quedó de aventuras, a que tú ya estás cansado, me da un hombre casado Y me quedó de lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, me da un hombre casado Y me quedó de lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, me da un hombre casado Y me quedó de lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, me da un hombre casado Y me quedó de lado, conmigo a mi vestida, me da un hombre casado, me da un hombre casado ¡Ay qué bueno, ay qué bueno, ay qué bueno, qué bonito!